Este caso ha tardado como cinco días en esclarecerse completamente, seguramente y está completamente esclarecido, lo sabremos en un ratito, el caso de Lindaora y de Miranda. Pero hay casos que están durmiendo de adolescentes desaparecidas sobre las que en su momento no se ha hecho mucha bulla o la familia no ha logrado eco de solidaridad en las autoridades, en la misma policía, en la comunidad. Hay casos que están prácticamente echados al olvido. Aunque un caso que estaba echado al olvido, me imagino que tiene mucho que ver lo que ha pasado ahora con la desaparición de Lindaora y de Miranda, la policía decide retomar la investigación. Nueve meses después, nueve meses en que no se sabe de Linette, una jovencita adolescente de 16 años, Linette Chama, que desapareció. En mayo del 2023, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. En las últimas horas, después de nueve meses, de repente se acordó la policía que tenía que investigar, detuvieron a un individuo durante algunas operaciones de rastrillaje en inmediaciones del Parque Ecológico de Santa Cruz de la Sierra. No se sabe más detalles si se le encontró con algunas armas, se dice, en posesión de artefactos, objetos sospechosos, por la que la División de Trata y Tráfico de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen ha procedido a su detención. La familia decía, estamos acá en la búsqueda con la policía, en la búsqueda de mi hija, no pierdo la esperanza de encontrarla con vida, expresaba Josefina Andrade, la madre del adolescente de 16 años, desaparecida en mayo del 2023. Y ojalá se esclarezca todo, ¿verdad? Nueve meses. Eso es lo que me llamó la atención. Nueve meses. Me llama la atención que después de nueve meses, y cuando se está registrando un caso terrible en la ciudad de La Paz, y de repente la expectativa de la ciudadanía boliviana está en las desaparecidas, recién la policía comunica que se ha detenido alguien en Cochabamba, que tiene algo que ver con la desaparición de un adolescente de 16 años. No puede ser. Nueve meses después. Y tiene que pasar cosas para que ocurran otras. Ojalá y esa niña aparezca, ¿no? Linette Chama, de 16 años de edad, en Santa Cruz de la Sierra. Ojalá y no tengamos una noticia tan triste como la que hemos tenido ahora en la ciudad de La Paz.